Hola gente, hoy vamos a hacer fotos a las Perseidas. ¿Cómo te has quedado? Un fotógrafo. El retrato hace más fotos a las estrellas. Si tú haces el retrato, puede ser que tampoco tengas ni idea de cómo se puede captar una foto de una estrella fugaz o de una Perseida. Así que en este vídeo vamos a aprender cómo se hace. Y lo primero necesario para hacer fotos a Perseidas, lo primero que se necesita, bueno, pues que haya Perseidas, ¿no? Por eso hoy estamos a 12 de agosto, que se supone que hay lluvia de esto. Entonces, pues, pues hemos venido. Eso sí, si tenéis que esperar a que os enseñe yo cómo se hacen fotos así de este rollo, lo tenéis complicado. Por eso, tenemos aquí a Eduardo. ¡Un aplauso! Hoy nos va a explicar cómo se hacen fotos de Perseidas, que él es fotógrafo de paisaje y tiene un poco de experiencia, ¿no? Bueno, hacer fotos y todo así. Nos va a explicar cómo se planifica, qué equipo es necesario. Pues todo eso, ¿no? Sí. Mira, estamos... Bueno, es que no vais ni a ver dónde estamos. Aquí de fondo, a ver si se puede apreciar, voy a quitar la luz. No, ¿verdad? Nos hemos ido muy cerca del castillo de Macena. Aquí la intención creo que es pillar las Perseidas con un edificio que hay aquí de fondo. Ya te digo, yo es que aquí ya ni veo nada. Está casi oscuridad total. Vamos a empezar a explicar cómo se hace esto, cómo se empieza. Lo principal, ¿qué necesita? Pues lo primero de todo, un buen trípode. ¿Tenemos trípode? Tenemos trípode. Perfecto. Él viene desde Logroño, no conoce mucho Almería, pero desde la aplicación que utiliza, pues, ha descubierto cuál es el mejor sitio para que salga la foto perfecta. Cogí Fotopills, empecé a mirar por dónde salían las Perseidas y fui buscando algún sitio que no fuese a tener contaminación y que tenga un primer plano bonito. Y entonces encontré este sitio y, bueno, la planificación es eso, sacar un poco de la derecha que salga este edificio que es la Torre del Pirúlico y de fondo las Perseidas. Este tipo de fotos da muy poco lugar a la improvisación, ¿cierto? O sea, esto es más de tener clara la foto en tu cabeza. Para ello, pues, planificarlo. Y la aplicación esta viene genial porque te dice exactamente dónde va a estar la luna, el sol, la estrella y todo eso. Como vengo de viaje, aunque no es lo ideal para este tipo de fotos, me he traído mi trípode de viaje, JPW28. Es un trípode de viaje ligerito de carbono y para estas cosas, pues, viene genial, la verdad. Para viajar, ocupado es muy poquito. Vamos a hacer las fotos, no con mi cámara. Hoy no se utiliza una Canon. Vamos a usar una Fuji en el canal, para que luego se diga. Oye, está chula, es bonita, ¿eh? Es un 8-16 porque es APS-C y entonces es el equivalente a un 12-24. Esto de grabar con el tubo aquí es un poco rollo, ¿eh? Sí. Ahora lo primero que voy a hacer es la foto del primer plano a 8 milímetros para abarcarlo lo más posible. Creo que con 8 es lo que mejor va a quedar. Y luego voy a montar el tracker. Voy a hacer las Perseidas para que salgan todas siguiendo el centro. El tracker es un seguidor de estrellas. Lo que va haciendo es va rotando a la vez que va rotando la tierra y así anulas el movimiento de las estrellas. Entonces salen puntuales. Espectacular. Voy a hacer una peli de miedo. ¿Por qué? Estoy muy fuda. Vamos a hacer la foto a oscura para que no haya contaminación lumínica. Hostia, mira, qué guapo, gente. En el móvil vas moviendo y con realidad aumentada vas viendo dónde van a salir. Bueno, y ahora que hemos visto por dónde salen, salen, van a salir por aquí. Entonces van a salir. Ahora después la controla con el móvil, ¿no? ¿Cómo se controla el móvil? No, controla la montura del tracker, vas a ver. Se puede subir. A ver. ¿Qué hay aquí? La ha tosidado. Está en la torre del Pirulico. Pero no subas que allá hay algo, ¿eh? Yo he visto algo como que sí. Venga, vamos a investigar. Suscríbete y sabemos lo que hay dentro. Vamos a investigar qué hay en lo alto de la escalera. No sé si es buena idea de esto, la verdad. Hostia. Esta ya no me atrevo, la verdad. Me da miedito. ¿Hola? Ah, pero si no hay nada, no hay nada al otro lado. Mira. Es un mirador, ¿no? Es un mirador. Uy, pero da impresión esto de noche, ¿eh? Hombre. Ah, mira. Hay aquí zapones, sus candaditos y todo. Ah, qué bonito. ¿No van a subir por la escalera a esto? A ver. ¿Pruebo? Prueba, prueba. ¿Qué hago por este canal? No. Uy, 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 uy. Ya, 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 ya. ¿Te caga? Es que conforme la subo es que te pegan al viento. A ver, a ver, tío. Intento yo. Ahí va. Así que da impresión. Sí. Es que no se ve nada. Ahí ya tiene la que... Tiene miedo a la salto. Ay, qué miedo. Hola. Hostia. Me cago. ¿Qué le ha contestado el eco? ¿Qué miedo? Fotógrafo muere en la torre del Pirulicu haciendo fotos a las Perseidas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Es que no se ve nada. No se ve nada, nada. Está totalmente oscuro. Ahí al fondo se ve Cartagena. Esas luces de allí. Eso es lo único que nos va a hacer con terminación lumínica. Está muy lejos, así que esperemos que no nos ha foldado demasiado. Lo dicho. Ya tenemos la foto del castillo. Y ahora vamos a hacer la foto a las Perseidas en sí. En la foto no queremos solamente cazar una Perseida. La idea es reunir en una sola foto todas las Perseidas posibles. Para conseguir eso, configuramos la cámara para que dispare a una velocidad de obturación de 30 segundos. Y que haga una foto cada 30 segundos. Por lo tanto, cuando termina una foto, ya empieza la siguiente. De esa manera no se te va a escapar ni una sola. Cazamos todas sí o sí. Si no aparece en una foto, aparece en la siguiente. Después en Photoshop uniremos todas las fotos en diferentes capas. Las fusionaremos y como las estrellas, gracias al tracker, están todas en el mismo sitio, aparecerán todas las Perseidas. Y atención, que me está enseñando. Mira qué cosa más guapa. Esto es un nivel. Apaga la luz y que se vea que se brilla. A ver. Se apaga la luz y se ve. ¿En serio? No se ve nada. Es material de este que absorbe la luz. Entonces, si yo hago así, debería cargarlo. Sí, debería cargar más. Es que esto, teniendo en cuenta que iba en la mochila. Claro. Entonces, hagamos un poquitito. Ahora, apagamos. Y ahí se ve. Ahí se ve. Luego ahí, si algo se aprecia. A ver que se mueva así un poquito. Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hostia, que casi me lo cabe. Bueno, pues de cristal. Posiblemente lo has roto. No, no se ha roto. Este sí que ya es el tracker. Esto es una montura que, aparte del tracker, así sirve ya de por sí como una montura motorizada. Puedes hacer panorámicas, puedes hacer fotos directamente con esto. Lo que pasa es que, bueno, vamos a montar el módulo astro y entonces te va a servir pues para traquear el cielo. Traquear es seguir las estrellas y así todo el rato va a estar el centro de las perseguidas en el centro del encuadre. Ojalá se viese en cámara lo bonito que se ve el cielo. Es una pena, pero... Que va a enfocar la estrella, ¿no? Sí, entonces lo primero que voy a hacer es poner la cámara en manual y aquí vemos una estrella desenfocada. Entonces ahora, giro el enfoque y vas viendo la estrellita hasta que se haga lo más pecinia posible. Pero tú ves algo. Sí, esta estrellita de aquí. Ahí está enfocado, que es cuando más pecinito se ve. El tracker que estoy usando es el Berron Polaris. Y entonces aquí estoy en la aplicación del móvil. Me meto... Bueno, aquí están todas las cosas que puede hacer. Puede hacer HDR, una foto normal, puede grabar vídeos, puede hacer panorámicas, timelapse y el módulo astro para hacer el seguimiento de estrellas. Entonces le voy a dar al módulo astro. Una vez que ya le hemos dicho dónde está, lo primero hay que decir a una estrella. Que se vea... Y ahí está la lista de planetas y de estrellas. Sí, entonces yo le digo, por ejemplo, cuídete a Atunus. Le doy. Me estoy flipando. Y la cámara, pues se va a ir a ver. Lo último, pues elijo que ponga la cámara mirando a Perseo, que es el centro de las perseguidas. De hecho, por eso reciben ese nombre. Va a ir directamente a enfocar esa zona. Ahí te dice incluso por dónde va a ir subiendo, ¿no? Sí, bueno, aquí se ven las constelaciones. Y entonces, como hemos visto antes, va a ir subiendo y ya va a ir siguiendo. Y lo bueno es que ahora ya el aparato te lo sigue todo el rato. Le digo que aquí mismo y que haga muchas fotos. Te haga infinitas. Y ya puedes dejar esto trabajando y te pones tranquilamente, te abres tu cervecita. Nos vamos a poner a cenar un poquito y mientras tanto a ver si podemos ver alguna estrella fugaz. Así que ahora llega la mejor parte. A cenar. Mientras eso trabaja. Tres de la mañana. Hemos acabado. Estamos esperando a ver si nos recogen. Espero que haya salido algo. ¿Crees que ha salido algo? Seguro que sí. Ya tenemos la foto en Photoshop. Os voy a explicar el proceso que siguió Edu para revelarla. Lo primero, hacer esos ajustes destructivos en los que borras el coche. Que teníamos un coche ahí, lo tuvimos que borrar. Y hay una estela que parece una estrella fugaz, pero que realmente es un avión. Después, los siguientes ajustes. Arreglos de revelado. Sacar un poco esa textura del fondo. La tercera parte sería integrar la vía láctea, que la he hecho también reuniendo y sacando detalles de varias fotos. Tenemos en una capa aparte, añadiendo las estrellas y todas las persaidas. Y ya por último, unos retoques finales para integrar la foto y que quede perfecta. ¿Qué os ha parecido? Para mí, esto es algo nuevo. Es un estilo de fotografía que yo lo tengo muy alejado, pero me parece curioso traerlo aquí al canal. Porque siempre se puede aprender cosas de diferentes estilos fotográficos. La noche fue genial, me lo pasé muy bien. Muchísimas gracias a Eduardo por participar en el vídeo. Decidme en comentarios qué os ha parecido. Si tenéis cualquier duda, lo podéis dejar. Tanto aquí en los comentarios, como si le preguntáis a Eduardo por privado. Si os ha gustado, apoyadlo dándole un me gusta y suscribiéndote al canal. Y nos vemos en el próximo. Chao.